Pa' que son pasiones Si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido Dulcísima prenda amada? Aprevenga ese compadre Pa' que me ayude Yo le digo donde entre No habías venido bien Por engaños a mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido Mi dulcísima criatura? Vamos a llevar un trajito con mi padre En salud Salud Ay, qué bueno Vámonos No habías venido Mi dulcísima Por engaños a mi amor Mi dulcísima Por engaños a mi amor Gracias.